¡Dale a Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Ay, santo! ¡Mi alma ama a Dios! ¡Eso! ¡Que se caigan los muros! ¡Que se rompan las cadenas! ¡A la mano sea Dios! ¡Valeluya! ¡Santo! ¡Mi alma te adoro a Jesús! ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria! ¡Sigue dando la alabanza a Dios! ¡Dale la alabanza a Dios! ¡Dale la alabanza! ¡Dale la gloria! ¡Ay, mi alma te adoro! ¡Hay muchos que quieren ver cadenas romperse! ¡Quieren ver cárceles abriéndose a la gloria! ¡Pero no hacen como eso Pablo y Sina! ¡Pablo y Sina en medianoche! ¡Estaban apareados! ¡Venéselo! ¡Aquí solamente cuando empezamos a volar! ¡Las cadenas se van a romper! ¡Los muros vayan! ¡Ay, santo! ¡Las puertas de la cárcel se van a abrir! ¡A la mano sea Dios! 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 ¡Tú eres libre! ¡Tú eres libre! ¡Tú eres libre! ¡Tú eres libre para que adore a Dios! ¡Tú eres libre! ¡El Espíritu de Dios está aquí en esta noche! ¡El Espíritu Santo está contigo! ¡Tú eres libre para que adore con libertad! ¡A la mano sea Dios! ¡Que pase primero y poder adorar! ¡A oh Dios mío! ¡Bendito el nombre de Jesús! ¡Livante esa alabanza! ¡Livante esa adoración! ¡Que Él vive, Él vive! ¡Él vive! ¡Aleluya! Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres. Después nos diga que te fuiste igual como llegaste con los músicos, por el que canta, por el que grita, por el que está al lado tuyo. No, no, no. Es tu relación con Dios. Si te quieren igual es porque quieren. Pero si llegaste a buscar a Dios, a morar a Dios, el Espíritu en verdad, ahí está Dios para darte lo que tú necesitas. A su nombre, gloria, empieza a orar a Dios, empieza a orar a Dios, fédate en el Espíritu, el Espíritu de Dios, rompe cadenas, hace la cárcel, ahí está mi alma, te adora Jesús. Bendito es tu nombre Jesús. Ay, qué gloria, qué gloria, qué presencia, mi alma, ala a Dios. Jesús, aleluya, alabado sea Dios, alabado sea tu nombre Jesús, bendito sea Dios para la lucha. Qué linda entrar a un lugar donde se adore a Dios. Eso es lo mejor que hay. Si uno siendo humano, se siente cómodo, se siente libre, se siente feliz. Cuando entra a un lugar donde se adora a Dios, cuánto más el Espíritu Santo, alabado sea Dios. Cuánto más el Dios que te dio el adorado. Qué lindo, gracias, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Alabado sea Dios, hay un ambiente lindo. Aquí hay adoradores en esta noche, pero están adorando el Espíritu en verdad. Aquí hay guerreros de Dios, guerreras de Dios, ¿no es mucho? Vamos a orar con nuestro amado pastor. Vamos a inclinar nuestros corazones y elevar este rollo que está súplica al Dios que todo lo puede. Señores, tu pueblo, venimos delante de tu presencia. Señor, presentándote una vez más, Señor, al ángel de la iglesia que tú has puesto en este lugar para pastorearnos, Señor. Sigue usando, sigue fortaleciendo, Señor. Sigue perfeccionando la obra que tú comenzaste en su vida, Señor. Guíalo con tu santo espíritu a toda decisión, a todo lo que él vaya a hacer. Llénalo, capacítalo cada día, revelale más tu poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, guarda su hogar, su matrimonio, a cada uno de su familia y a cada oveja que ha puesto a pastorear. Señor, guárdalos y bendice este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice también a aquellos que nos están moviendo, mirando, para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre. Si se puede o no se puede adorar a Dios. ¿Hay libertad o no hay libertad? Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18. Leemos desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar en comunión, vamos a estar de pie, vamos a hacer la reverencia a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 18 y versículo 9. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo y de la Iglesia que pronto se va con Cristo. Dice, Amén. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, de aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran vivos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor. Y ya vio. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, Será cierto que de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara dejó, diciendo, No me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dile que te queda cerca, al tiempo señalado. En el tiempo señalado, es que va a llegar a tu respuesta. Y mi respuesta, al tiempo señalado. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Reconociendo que nuestra dependencia totalmente viene de ti. Tu poder se perfecciona en nuestras espíritus. En ti confiamos y seguiremos confiando. Solamente te pido y te ruego que me uses, Señor. Y usa también a tu pueblo con ese espíritu de adoración, de alabanza, Señor. Que mientras que predique tus palabras, fluya tu espíritu santo. Salvando, rompiendo cadenas, llenando, ministrando a cada uno de nuestras vidas. A través de esa bendita y poderosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, llévate todo lo que no sea tuyo. Y opera un milagro, Señor. Porque lo creemos que tú lo harás para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Revelame esa poderosa palabra a través de tu espíritu santo. Y siempre te daré esa gloria a ti. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor amado. Amén y amén. A su nombre, adora a aquel hijo. Alaba a aquel hijo. Alegría mucho. Muchos conocemos esta porción de la Biblia, donde Dios le había prometido a Abraham, el hijo de la promesa, el cual conocemos que se llama Isaac. Vamos a meditar en lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Pero Abraham estaba casado con Isaac. Y la promesa era para los dos. Pero Isaac se desesperó. Levanten la mano los que se desesperan. No vinieron hoy, por eso no se desesperaron ni llegaron. Muchos se desesperaron. Y en el desespero hay malas decisiones. Hay consecuencias que hasta ahora, hasta la actualidad, se están pagando las consecuencias del desespero de Sara. Amén. Pero ¿por qué Dios permitió darle la promesa, pero no responderle a la promesa lo más rápido posible? Porque en ese tiempo, él iba a lidiar con la fe de Sara y con la fe de Abraham. Y también con la actitud de cada uno de ellos. Porque cuando estamos en un tiempo de espera, esperando respuesta de parte de Dios, ahí vienen y salen todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Se fueron? Por eso es que a veces entre más te apuras, en que vengan las respuestas, es cuando más se demora. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Sara se desesperó, porque no esperó en el tiempo señalado. Y por eso dice la Biblia que llega el ángel y le pregunta, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y si muchos no le entendieron cuando le estaba leyendo, ¿dónde estaba Sara? En la tienda. Yo sé que muchos le dijeron en la tienda. Pero no se dieron cuenta que estaba detrás de la puerta. Una cosa es que tú estés detrás de la puerta y otra que estés en la puerta. Alabándose a Dios. Hay gente que le gusta esconderse detrás de la puerta. Y empiezan a esconderse detrás de las cosas que creen que son cristianas. Pero es que Dios sabe cuando tú estás detrás de la puerta y cuando estás en la puerta, ¿quién es eso? Cuando tú estás en la puerta, Jesús va a entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Qué es el ministerio, el propósito que Dios tiene para tu vida y para lo tuyo. Por eso es importante no estar detrás de la puerta, sino estar en la puerta. Alabándose al nombre de Jesús. Y cuando el ángel le dice, dile que en el tiempo señalaba. Ella se rió, pero en el tiempo señalaba. Pero antes de decirle eso, dije, habrá algo imposible para Dios. Pero hoy vamos a hablar, lo que Dios nos quiere traer aquí es que hay un tiempo que está señalado. Sara estaba en el tiempo de ella, Abraham estaba en el tiempo de ella, pero no estaba en el tiempo señalado de Dios. Una cosa es que nosotros estemos en el tiempo de nosotros. Humanamente queremos respuesta, queremos cambio, queremos transformación. Cuántas cosas queremos humanamente, pero no es el tiempo de Dios. Hay que esperar en el tiempo señalado de Dios. Y en el tiempo señalado de Dios, esa bendición viene de parte de Dios. No es parte tuya, no es parte de ningún hombre. El tiempo es de Dios y el tiempo es perfecto. Alabado sea Dios. Por eso hay que esperar en el tiempo de Dios a su nombre. Gloria. Y en ese tiempo Dios te va a mostrar que lo que Él te prometió y lo que Él me prometió, Él lo cumple. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Gloria. Porque en el tiempo señalado, y en el tiempo de la vida, Dios le va a dar lo que ella pensaba que era imposible. Porque ella lo que estaba mirando a su condición, lo primero que tú y yo miramos es la condición. Pero es que Dios no se mueve por tu condición. Dios se mueve por la fe que tú tienes en Él. Por la fe que yo tengo en Él y es que Dios se mueva. Alabado sea Dios. A veces nosotros nos miramos en algunas condiciones y decimos, ¿qué hago? Salgo corriendo, decido y me mudo, suelto todo, cuántas malas decisiones por la condición que nosotros estamos esperando. Mira, ahora mismo lo que no tienen documento. Está en ninguna desespero. ¿Me cogen migración o no me cogen? ¿Me van a deportar o no me van a deportar? ¿Llego el trabajo o no llego el trabajo? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Dónde me metes? Desesperado. Y en el tiempo aceptable de Dios, yo te voy a mostrar que cuánta gente y el mismo Jesús, escuchen, tuvieron pensando que lo podían matar. Y no era el tiempo de Dios todavía. El tiempo que Él fuera a la cruz ya estaba señalado. El tiempo que tú y yo vamos a recibir lo que Dios tiene, ya eso está escrito. Y eso nadie lo puede cambiar. Por eso humanamente a veces no podemos entender lo que estamos pasando. Humanamente a veces no podemos esperar lo que Dios trae por el camino. Alabado sea el nombre de eso. Y a veces tú le preguntas aquí, ¿qué haces? Esperando en Dios. Esperando en Dios, así desesperado, inquieto, inseguro, dogando, desconfiando, desesperado. No, no, así no se espera el Dios. El Dios se espera pacientemente. El Dios se espera tranquilo. El Dios se espera, mira, hay que decir, mira, aunque se esté cayendo el techo, todavía estoy esperando el Dios. El Dios se espera en gozo. El Dios se espera en confianza, aleluya. El Dios se espera adorando y alabando a Dios. A su nombre gloria. Gloria. En el tiempo señalado. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar yo? Que hay un tiempo. Y ese tiempo es perfecto y no hay que lo pueda cambiar. El tiempo es de Dios. No es el tiempo tuyo. Mira, yo le hago una pregunta. A las mujeres que han estado embarazadas. Cuando le dicen, pare a los nueve meses. Dígame si es verdad, mentira. A usted no le dice, no, no, yo empiezo a parir el primer mes. Desde que empiecen los cómicos, los malestares, mismo estoy soltando al muchacho porque no aguanto. ¿Quién lo hace? Si todavía viene siete mesinos, empiezan los problemas. Ay, oren, porque tengo batalla. Hay batalla. Y no, y todavía no es el tiempo. ¿Es verdad? ¿Y por qué ahí? Si queremos esperar. Porque viene la bendición. Y en otra cosa, no queremos esperar. Y le voy a decir que cuando se ama, se espera. Y el tiempo pasa más rápido. Ni te entera cuando se ama de verdad. Y le voy a poner un ejemplo rapidito a la misma que me está callando fresco. Ay, papá. Jacob se enamoró de Raquel. ¿Es cierto o no? Dígame si se enamoró o no. Se enamoró, la quería. Desde que la vio. Fue a donde estaba su suegro. Y le dijo, quiero a Raquel Iván. Siete años trabajando. Dígame, si esperas tú por una mujer siete años. Siete años. A los cuatro, a los cinco, le dice, talón, ya no aguanto. Digo, siete años. Le dice, tengo que esperar en el tiempo. Señalado. Le llegaron los siete años. Supuestamente en el tiempo que el hombre había puesto. Pero a lo mejor no era el tiempo de Dios. Fíjense para que tú veas que humanamente ustedes se han dicho. Pero la banda era loco. Pero cuando llegó el séptimo año, le dio a Lea. No le dio a Raquel. Y le dijo, espera ahora siete años más. Arriba. Saca cuenta. A los que están desesperados. Catorce años y trabajando. Trabajando para un hombre por una mujer. Mi alma te adora. Y dice, siete años más. Siete años más espero. Y cuando cumplió los siete años más. Le dio a Raquel. Quiere decir que se puede esperar. ¿Es cierto o no? Y hay un tiempo. Que ese es el tiempo perfecto. Y cuando se casó con Raquel. Una mujer estéril. Y Dios no le consideró el de un hijo. Mira todo lo que vino de ahí para allá. Para que ustedes vean que vale una pena esperar. Espera en el tiempo señalado. Espera en el tiempo señalado. Señalado que ese tiempo ya lo señaló Dios. Y no importa lo que diga el hombre. No importa cómo tú te sientas. Porque humanamente esa mujer. Mira la edad que tenía Sara. Ya se le había ido la costumbre. Ya que cosa. El viejo para qué. ¿Sabe Dios cómo estaba? Igual que el cajo levantaba en un gato. Así era. Un hombre. Y el viejo lo levantaba. Muleta por aquí. Muleta por acá. Y así. ¿Sabe? Pero dice Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo me voy a glorificar en el tiempo aceptado. Y si nos ponemos a meditar en algo. Algo bien profundo. Quiero que mediten en esto. ¿Le dijo el día? ¿Le dijo la hora? ¿Le dijo el mes? ¿Qué le dijo? En el tiempo aceptado. ¿Qué ustedes se han preguntado? Si hubiesen sido ustedes ahora. Pero más o menos en qué tiempo. De aquí a unos meses. ¿Y qué mes? ¿En octubre? ¿En mayo? ¿En qué tiempo? ¿Cómo más no tuvieron? Vienen respuestas. No te voy a dar ni el día ni la hora. Por eso hay un tiempo. Que no se ha dicho ni el día ni la hora. Y hay mucha gente que dice. Viene en tal mes. Viene en marzo. Viene en mayo. Cristo viene. En tal fecha. Equivocado. Por eso él no le dijo tampoco la fecha a Sara. Ni habrá. Porque ahí va a salir la promesa. De ahí va a salir la descendencia. Y cuando no le dicen ni la hora ni el día. Es porque tiene que estar preparado. Y así es la iglesia. La iglesia no sabe ni el día ni la hora que Cristo viene. Pero tiene que estar preparado. Porque hay que venir un día a la vez. A su nombre gloria. Hay que venir un día a la vez. En este mismo instante. Puede sonar la confeta. A su nombre gloria. Puede venir a Cristo glorificado. A buscar la iglesia. Alabado sea. El nombre de Jesús Santo. La Biblia dice en la iglesia. Está en el capítulo 3. Y versículo 1. ¿Qué dice? En todo hay un tiempo. ¿Es así o no? En todo hay un tiempo. Entonces hay mucha gente que dice. Yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Yo no tengo tiempo. Dice que tú no tienes tiempo. En todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Lo que pasa es que tú estás corriendo el tiempo. De congregarte. De orar. De buscar a Dios. Para otra cosa. Para ver televisión. Para ver novela. Para ver no sé qué. Para coger el teléfono. Para meterte en el internet. Para otra cosa. Para los afanes. Que no es el tiempo que tiene que darle a Dios. Pero hay su tiempo. Hay tiempo de reír. Hay tiempo de llorar. Y yo leía y decía que el teléfono decía que había tiempo para morir. Para nacer y para morir. Y Dios me traía a la mente. Y yo le digo. Por algo elías. Le digo. Señor. Ya quiero morir. Hay muchos de nosotros que decimos así. Cuando la prueba está tan fuerte. Señor. Quítame la vida. Yo de esto no aguanto. Ya llévame. La gente dice. Ya llévame. 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 Ya quita. Y dice el Señor. Es que no es el tiempo. Todavía tiene que comerte una torta. Tú tienes que ver. La respuesta de tus oraciones. Porque yo te prometí algo. Y todavía no ha visto lo que yo te prometí. Alabado sea Dios. Y cuando ya termine el tiempo de Dios. Sin que tú se lo pides. Sin que yo se lo pida. Entonces dice. Ya me lo llevo. Porque ya terminé la obra. Alabado sea el nombre de Dios. Y ya está preparado. Ya le puede entrar a la presencia mía. Alabado sea Dios. Porque ese es el tiempo de Dios. Y ella decía. Ya no doy más. Quítame la vida. Estaba con verdad. Y yo digo. No, no. Si te tengo una torta. Largo camino te espera. Póme de la torta. Su nombre gloria. Póme de la torta. Porque largo camino te espera. Todavía tiene que soportar más. Aleluya. Todavía puede. Tiene que ver más cosas. Alabado sea Dios. Todavía hay que crecer más espiritualmente. A su nombre gloria. Gloria. De la forma de Dios. Aleluya. Dígame. Cuánto de nosotros. Cuando queremos una respuesta de Dios. Lo que más nos hacemos es desesperar. Y no veo respuesta. Y me meto por aquí a ver si resuelvo. Llamo por aquí a ver si resuelvo. Busco abogados. Busco no sé quién. Busco policía. Busco no sé cuántas cosas. Y lo menos que hacemos esperar es Dios. Y hay un tiempo señalado. Y le voy a decir a mí. Lo que está para ti. Oye cómo se lo sabe. Lo que está para ti. ¿Cuál? Nadie. Y cuando te dice nadie. Te lo quita. ¿Y por qué tú tienes miedo que te quite lo que Dios te dijo? ¿Por qué tenemos miedo? Y cuando tú le preguntas. ¿Qué es lo que te están quitando? ¿Qué es lo que te han quitado? Te mencionan todo lo material y lo terrenal. Y nadie se preocupa. Porque si me han quitado. Las cosas espirituales. Ya no resigo igual que antes. Ya no estoy me siento espiritualmente igual que antes. Ya no oro igual que antes. Ya no leo la Biblia igual que antes. Ya no me congrego igual que antes. Eso es lo que te está quitando. ¿Tú sabes quién? El enemigo. Te lo ha ido robando poco a poco. Y no te ha dado cuenta. Y ahí es donde estás tomando ventaja. Amado sea Dios. Que le está quitando el tiempo. De buscar la gloria y la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús Santo. A su nombre gloria. En todo hay un tiempo. Y ese es el tiempo que tú y yo tenemos que esperar. El tiempo que Dios dijo. Que es el que va a dar la bendición. El que va a ser dado. Mira aquí vemos cuántas veces. Cuántos años. 23 años. Y ahora qué. Llegó el tiempo. De irnos. Y muchos dicen. Pero bueno. ¿Y para dónde vamos? ¿Para ir? ¿Y será el tiempo de irnos para ir? ¿Y será el tiempo de estar ahí? ¿Cuánto tiempo estaremos ahí? Hay gente que está preguntando. ¿Cuánto tiempo estaremos ahí? ¿Nos iremos a mudar otra vez? ¿O nos quedaremos ahí? No, no. Si. Preocúpate por el tiempo que tú estás delante de Dios. Agarrándola a Dios. Porque en cualquier momento, en cualquier tiempo viene Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Viene Cristo. Él viene pronto. Alabado sea Dios. Él viene pronto. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Vamos a la Biblia de Grecia. Recapitulo 9. A su nombre. En todo en su tiempo. Y hay gente. Mira, yo estaba preparando el mensaje. Y yo, hermano, que me mandó un texto. Que le mandé a decirme, confirmaste lo que estaba preparando. Y dice, hay gente que aprovechan el bucán. Pongen el tiempo para chismear, para contender, para murmurar, para hacer todo lo que no le agrada a Dios. Y este es tiempo de buscar y llenarnos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios Santo. Ecclesiante, capítulo 9 y versículo 12. Gloria a Dios Santo. Se puede. Gloria a Dios Santo. Hay tiempo también para adorar a Dios. Dice Ecclesiante, capítulo 9 y versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce. ¿Conoce qué? Su tiempo. Y porque hay muchos que dicen. Yo en el tiempo. Cuando venga enero. Y cogen en contacto. Yo voy a salir a dar un viaje. Y empiezan a asomar. Bueno, el año pasado yo cogí tanto en contacto. Este año reporto tanto. Con esto, un viaje a tal lugar. Déjame empezar a reservar. Para que el viaje me salga más barato. ¿Amén? Hay otros que cogen y empiezan a hacer otro tripo de planes. Ya de aquí. Ya yo llevo un tiempo así. Yo puedo coger. Y irme para tal lugar. Y casarme por allá. Y venir. Y así. Y hay gente que toma decisiones. Sin contar con Dios. Y es que ahí se habla. Que ni tú ni yo conocemos el tiempo. No conocemos el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Alabado sea Dios. Que lindo es Dios. Dice. Como los peces. Que son presos. En la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados. Los higos. De los hombres. En el tiempo, ¿qué? Malo. Cuando cae de repente. Sobre. Él. Entonces hay un de repente. Que cae. Sobre aquellos. Que en vez de estar aprovechando el tiempo. Buscando de Dios. Sirviéndole a Dios. ¿Qué hace? Enredado. En otras cosas. En los afanes. En las cosas temporales. En las cosas terrenales. Mira. Muchos. Quisieran tener un lugar como este. La gloria para Dios. Muchos quisieran tener un lugar como este. Te digo así. En muchos lugares. En muchos países. Mira. Que se tienen que estar mirando por internet. Porque no tienen donde congregarse. Y aquí tú ves. Mira. Cuántas bancas. Ahora es este momento vacío. Entonces. El momento. Se cierra. Ay Dios mío. Ahora tengo un deseo de ir a la iglesia. Habrá servicio el lunes. Está cerrado. Habrá servicio el martes. Está cerrado. Ay Dios. Y ahora esperar hasta el miércoles. A su nombre. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Que sin darnos cuenta. Nos vamos enredando. En la red. Como el pez. Que el pez está ahí. Hasta que caiga una red. Lo pez está. Y hasta se lo come. Se lo voy a comer. A quien sabe. Y no enlaza el enemigo. Y no ata. No ata. A cualquier cosa. Hay gente que está atado. A la droga. Al alcohol. Al auspicio. A la fornicación. Al adulterio. A las pornografías. Y están. Dentro. De un local. No dentro de una iglesia. Y hay. Algunos diciendo. Que le están sirviendo. No es a Dios. Saber o a quien. Que tú le preguntas. ¿Qué pasa si yo sirviendo en una iglesia? Sirviendo no. Tú no sirves. El que sirve. Sirve a Dios. Y le agrada a Dios. Pero el que no está sirviéndole. Como manda a Dios. No está. No sirve. Ese no sirve. Aunque esté diciendo que sirve. No sirve. Porque lo mejor es servirle a Dios. Agradando a Dios. Y está Dios. Agradecido y contento. Alabado sea Dios. Aleluya. Y que tiene un hijo. Y está sirviéndole a él. Por agradarle. Porque sabe quién es Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Entonces. Se enredan en el lazo. Se enredan. En la red. Y qué pasa. Que de momento. Vienen de repente. Y dicen. ¡Ay! ¡Oren conmigo! ¡Ay! Caí en un hospital. ¡Ay! Tengo una enfermedad. Eso no hay que el pastor está predicando. Los hay. Los hay que caen de repente. Sin darse nadie cuenta. Que eso puede venirle a cualquiera. A cualquiera. Y más. Como habló otra palabra. Al que más se le ha dado. Más se le va a demandar. Quiere decir. Entre más palabras tú escuches. Entre más Dios te instruye. Me instruye a mí. Me escuches. Más Dios va a pedirnos vuelta. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Ay! Y qué triste. Tanta palabra. Tanto tiempo aquí. Congregando. Buscando. Sirviendo. Haciendo. Y que de momento venga un desrepente. Y no estemos preparados. Porque el tiempo del desrepente. Por eso le empezó a decir. El hombre no lo sabe. ¿Quién sabe aquí cuándo le va a venir una enfermedad? Levanta la mano. ¿Eh? Nadie. ¿Quién sabe aquí cuándo se va a morir? Nadie. ¿Quién sabe aquí cuándo vas a tener un accidente? Nadie. Y si no lo sabemos. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Estar preparados. Porque en cualquier momento. Viene un desrepente. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios sabe. ¿Y qué pasa? Que el tiempo. Es el señalado por Dios. En la Biblia había una mujer. Llevaba 18 años encorvada. ¿Se lo ha leído? ¿Se acuerdan? 18 años encorvada. Entraba el templo encorvada. Así. Yo me imagino que ella. Así así en el año. Decía. Dios mío. Yo creo que este año. Yo me enderezo. Bendito. Porque cuánta gente. Cada vez que entro así encorvada. Me miran y se ríen de mí. Porque hay gente que Dios lidia. Más con un espíritu que este complejo. Gente que son complejistas. Las se comparan con otros. Y miren y dicen. Ay. Yo quisiera tener el peor igual que ella. Y por qué yo no puedo tener el peor más así. Y se paren. Ay. Yo quisiera tener. Mira. Dale gracias el peor que Dios te dijo. Si él tiene vuelta. Dale gracias. Si él hizo. Dale gracias. No le dé vuelta. Dale tranquila. Alabado sea el nombre de eso. Así hay hombres. Y hay hombres que dicen. Ay. Miren. Si no tiene barriga. Si yo no pudiera tener barriga. Pero no coman tanto. Métete en una dieta. Es que se dice. Métete en ayuda. Oración. No sé. Pero no le estoy comparando con la barriga del otro. Nada. Y entonces viven un complejo. Y eso es lo peor que hay en el ser humano. Que el enemigo le mete ese espíritu de complejo. Y empieza a compararse con el hombre. Y ninguno se compara con Cristo. Así es. Alabado sea Dios. Cuanto se compara con Cristo. Y ponen a Cristo alante. Y dicen. Déjame ver. Déjame poner la palabra adelante. Déjame ver cómo estoy. Déjame ver si estoy a imagen y semejanza de mi creador. A ver si me parezco a él. Déjame ver. Él es manso. Déjame ver si yo soy manso. Ah, no. Él humilde. Déjame ver si yo soy humilde. Y entonces eso es lo que pasa. Que esa mujer llevaba tantos años en Corvado. Pero a lo mejor vivía acomplejada. Miraba a otra. Y dice. Mira esa como camina tan bien. En tacones. Y yo todavía no puedo ver. En Corvada dice. Señor. Al tiempo señalado. Cuando no te pongas. Cuando no te compare con nadie. Cuando no envidia a nadie. Cuando no tengas cero por nadie. Alabado sea Dios. Cuando sea humilde. Y si te tienes colgado. El cuerpo va a temar todavía. Y métete en la presencia de Dios. Que vas a salir de enseguida. Debería. Alabado sea el nombre de Dios. Porque le voy a decir. Que ni la sangre. Ni la carne. Va a desear el reino de Dios. Si te has colgado. Si también has colgado. Eso se queda. Lo que hace falta. Que esté bien. Esté limpio. Esté derecho. En tu corazón. Y el alma. Preparada. A su nombre. Que no hay gente que empieza a mirar. Yo tengo la boca a mirar. Que tengo el ojo así. Eso se va a quedar. A uno que le falta. A el otro que camina así. Eso se va. Se va a quedar. Eso no se va. No es cierto. Ahora que te preocupas tanto. Si se va a enderezar el pie. Endereza tu camino. En el Señor. Que endereza y métete en la senda antigua. Busca agradar a Dios. Alabado sea Dios. No saque el pie. Mira. Alabado sea el nombre de Dios. Enderezate con Cristo. Enderezate en el camino de Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Mira gente jorobá. Hay gente que tienen defecto físico. Que están más espiritualmente que lo que no tienen defecto físico. Amén. Y tienen más fe. A mí me causa. Y lo voy a decir ahora. Algo. Del hermano Ega. Cada vez que habla conmigo me dice. Nos vemos la noche. O nos vemos en el servicio. Digo. ¿Cómo que nos vemos si él nos ve? Digo. ¿Qué clase de fe tiene? Él me va a ver hoy. Alabado sea Dios. Y hay gente que no tiene esa fe. Le falta la vida. Y dice. No sé si nos vemos. No sé si llegue hoy. Y llega. A ver. Le pregunto. ¿Cómo está? Nos vemos hoy. Digo. Pero si él no me va a ver. Él en fe. En fe me va a ver. Él me dio. A su nombre. Gloria. Le falta la vista. Pero tiene vista espiritual. Alabado sea el nombre de su medio lombar. A su nombre. Seguimos. Seguimos. Y le pregunto algo. La mujer se quedó corbada. Encorbada. Dígame. ¿En qué tiempo? Se le interesó. ¿En el tiempo? En el tiempo de Dios. En ese mismo tiempo. Tú y yo vamos a recibir lo que te necesitamos. Oye. Eso es lo que me parece. Por eso es que todavía nos han dado la bendición. Porque está. Si lo cambia. O no lo cambia. ¿Cómo vendrá? ¿Vendrá diferente? ¿O no vendrá diferente? Ay. Déjame preguntar. A ver cómo llegó. Dios. Aleluya. 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 La cambia o no la cambia. ¿Qué es lo que pasa? Que no la ha cambiado todavía. Sigue igual. Sigue rebelde. Sigue. Mira. Desobediente. Es que en el tiempo de Dios. Y el tiempo se ha ganado. Lo va a cambiar. Y la va a cambiar. Alabado sea el nombre de su ten fe. Espera pacientemente. Que Dios lo hace. Aleluya. Por gloria al nombre de Jesús Santo. Cuando llegó los 18 años de estar en corbada. Yo me imagino que esa mujer ni se acordaba ya que estaba robada. Ya lo mejor decía. ¿Para qué voy a mirar? Ni voy a decir nada. Si quiere interesarme Dios que me enderece. Pero yo me voy para el cielo. Cual sea como sea. Cuando cambió la actitud. Cuando cambió. Alabado sea Dios. El corazón y todo lo que Dios quería que cambiara. Entonces se nos pareció diámenes. Que endereza de que llevó el día. Que endereza de que llevó el momento. Que endereza de que ya llevó a su nombre gloria. Que endereza de que ya. Ya viste ya que en 18 años pudiste resistir. Pudiste esperar. Vinieron viento, crítica, murmuración. Cuántas cosas te hicieron. Pero todavía en corbada. Llegaba a la casa de Dios. Y hay gente que tiene el carro nuevo. Tiene el físico bueno. Tiene dinero, tiene trabajo. Y vienen a la casa. Y aquella mujer en corbada nací. Llegaba. Y se había en corbada otra vez. Y dice, otra vez me voy en corbada. Y mira la mara Marielena que tiene el camino. Y todavía ella es en corbada. ¿Amén? La mujer así, le estoy diciendo. Se compara con otra. Dice, ahí mira el cuerpo que tiene fulano. Y yo mira como estoy. Debaratada. Debarata. ¿Por qué tú quieres? Sí. En el tiempo señalado te van a dar el mejor cuerpo. En el tiempo señalado te van a dar el mejor cuerpo. ¿Usted sabe cuál es el mejor cuerpo de Cristina? ¿Cuál es el cuerpo glorificado? Ahí va a cantar así que era. El mejor cuerpo glorificado. El mejor cuerpo. Ese es el mejor cuerpo. Porque hoy puede tener cintura y curva por donde quiere. Y al otro día ve una guitarra. Al otro día una lavadora. Cuadrada por donde quiere. Ahí te queda la guitarrita. Un cuerpo tremendo. Y a los meses una lavadora. Cuadrada. Y el punto por donde quiere. ¿Qué es el cuerpo? Nada. Hoy hay y mañana. ¿No está? Así es. ¿Eh? Y la gente tanto se preocupa por el cuerpo. Por lo que no dice. A su nombre. Se están riendo. Se están gozando. Menos mal. Menos mal. Hoy van a quitar un poco de cuerpo. Hay gente que pone en el pecho. Abre el patio. Va a estar mirando en el patio y se están mirando. Tranquilo. Se meten en el carro y bajan en el. Tranquilo. Si en el tiempo señalado te van a dar lo mejor. Y lo que Dios tiene para ti. Te lo va a dar Dios. Y eso viene de Dios. No de hombre. No te capriches. Como hay padres que le dicen a los hijos. Espere. Dios no te apure. Que Dios te va a dar el cielo. Dios te va a dar el cielo. No. Este es. Esta es. En el tiempo señalado. En el tiempo señalado. Y si Dios te lo está diciendo. Y Dios te lo está confirmando. Espere que Dios no sea rebelde. Porque luego vienen las lágrimas. Y no hay salida. Tienen que pagar el precio. Tienen que pagar la desobediencia. Ay, santo mi alma adora a Dios. A su nombre. Y la gente que está llorando ahora. Diciendo. Ay, Dios mío. Cuánto me aconsejaron a mí. Que no me casaran con este hombre. Y yo decía que era un ángel. Sí, era un ángel. Pero un ángel calido. Se terminó el apellido. ¿Eh? Ay, que huyo yo que esta mujer. Y ahora como salió ella. Y yo que decía que era una perra. Sí, pero huyo. Alabado sea Dios. Vamos a seguir. Esto está bueno. Alabado sea Dios. A su nombre. Lo que pasa es que por eso Jacob es perón de 14 años. Porque Jacob era guerrero. Era luchador de despierte. Fíjate que se arregló otra vez el cañal del hermano. Le dijo, ni me quedo. Yo me voy también para afuera. Alabado sea Dios. Mateo 6, 34. No te desespere. Hay un tiempo. Espera que él se ama de verdad a Dios. Y a lo que Dios te ha dado. Espera. Que Dios va a hacer la obra. Él la va a terminar. Alabado sea Dios. Hay veces que nosotros no estamos viendo con nuestros ojos que eran carnales. La respuesta es Dios. Y Dios está trabajando. Y Dios está trabajando. Entonces viene y te sorprende. Por lo menos que tú te puedes imaginar. Alabado sea Dios. Tú sabes cuándo te va a sorprender. Cuando depositaste tus cargas. Depositaste todo. En la mano de Dios. Y tú dijiste. Voy a esperar en el tiempo tuyo, Señor. En el tiempo que tú quieras. Tú lo vas a cambiar. Tú lo vas a traer. Tú vas a salvarlo. A su nombre, gloria. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice. Jai, santo. Mateo 6, 34. Vamos a coger 23. Es 33, perdón. Más. Buscar los buenos trabajos. ¿Qué dice? Buscar primeramente. El reino. De Dios. Y su justicia. Ahí no te está hablando. Buscar primeramente el billete. Ni lo material. Es el reino de Dios. Y su justicia. Ese es el orden que a Dios le agrada. Cuando hay una necesidad. Cuando hay una situación. Una condición. Cualquiera que sea. Es buscar primero el reino de Dios. Buscar primero a Dios. Alabado sea Dios. Y lo demás va a venir por añadidura. Ay, santo. Mi armadura a Dios. ¿Viene o no viene la añadidura? ¿Viene o no viene la añadidura? Pero si cambiamos los términos. Y buscamos la añadidura primero. Y luego el reino. Sale mal el tono. Sale mal. Y empezamos contrario a lo que Dios nos dice. Es el. Amén. Gloria a Dios. Dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas. Estas cosas. O será que. Añadidas. Vete contando con la mano cuántas añadiduras te esperan. Y te dicen todas. Pero primero hay que buscar a Dios. Primero hay que buscar la justicia de Dios. Primero hay que buscar la llenura de Dios. Que esa añadidura va a venir. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre. Miren. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Fácil. La mujer de flujo de sangre. ¿Qué buscó primero? ¿Qué buscó primero cuando empezó a soltar sangre? ¿Qué buscó primero? Los médicos. ¿Sabe Dios? El que le vea las manos, las cartas. ¿Sabe Dios hasta dónde se metió esa mujer? Y era. Suelta sangre. Y métete aquí. Suelta sangre. Y métete en el otro lado. Y suelta sangre. Y paga por aquí. Y suelta sangre. Y paga por allá. Y suelta sangre. Y pasa los años. Hasta que dijo. Empecé mal. Empecé mal. Busqué primero la añadida. Busqué lo material. Busqué lo terrenal. Y ahora. Me estoy dando cuenta que me he quedado sin dinero. Nada se ha resuelto. Estoy echando sangre todavía. No se ha sanado mi flujo de sangre. Pero si tan solo le tocara. El borde del bando. Ay, santo. Si tan solo tocara. El borde del borde. Yo sé. Que se va a detener. A su nombre, Gloria. ¿Cuál fue el tiempo? Que se sanó la mujer del flujo de sangre. ¿En qué tiempo fue? Cuando cumplió los 12 años. A los 12 años. Que pudo soportar. Mira. Ella su vez se desapareció. Uy, ese muerto. Y no murió. Del flujo de sangre. Y cuando se decide a tocar el borde del bando. No la quisieron dejar. Él dice que la multitud la apretaba. Como decía. No lo toques. Porque yo sé que tú vas a recibir una bendición. No te das cuenta que cada vez que tú vas a tocar el borde del bando. Cada vez que tú vas a buscar una bendición de Dios. Si te levantan barreras. Si te levantan el enemigo. Te empiezas a usar lo que es mí. A lo que menos te imaginas. Empiezas a decirte, a hacerte cosas. Y tú le dices. No. Lo voy a tocar. No. Me voy a apartar la multitud. Voy a apartar los problemas. Voy a apartar lo que sea. Y lo toco. Y lo toco. A su nombre, Gloria. Gloria. Pero hay gente que la multitud lo ha detenido. La multitud de comentarios. La multitud de deuda. La multitud de cuantas cosas. Lo han detenido. Y el borde del bando lo han tenido ahí. Han tenido la respuesta en la mano. Y la han dejado. Así es. La han sueltado. ¿Tú sabes por qué? Porque le han hecho más caso. Como Pedro cuando se hundió. A la tormenta. A los vientos contrarios. A la marea. Que el mismo Cristo que te dijo. Si llegas. Vas a ver la gloria de Dios. Si me toca. El manto. Vas a recibir. La sanidad. No se ve. Miren. Eso es fácil. Propónganse. Buscar a Dios como a Dios lo quiere. Para que todo lo que se te va a levantar. Proponte. Nada más de. A partir de hoy voy a estar buscando a Dios mañana. Tarde y noche. Y no voy a dejar de congregarme. Para que tú veas lo que se te va a levantar. Pero cuando tú dices. Ni voy a orar. Ni voy a llegar a la iglesia. Ni voy a poder llegar a la iglesia. Todo el mundo está tranquilo. Eres lo mejor. Lo mejor eres. Lo mejor. Entonces hasta te sirven en la mano. Gloria a Dios. Pero voy a pelear la bendición para que tú veas. Mi alma es todo. Lo alabado sea Dios. A su nombre y gloria. Para llegar en esta noche. Sabe Dios cuántas batallas tuviste. Tenía sueños. Tenía cansancio. Estaba pensando si mañana a las cinco de la mañana tenía que levantarte. El otro que no sé cuántas cosas. Que la escuela. Y Dios te dijo. Llega que hay una palabra para ti. Una sola palabrita es para ti. Que esa palabra. Si la recibe el fe. Viene el campo. Viene el campo. Alabado sea Dios. A su nombre gloria. Entonces. Hay un día. Que hay que vivirlo a la vez. Mira lo que dice el segundo versículo. Para que tú veas. Santo es el Señor. Dice. Así que no afanéis. Por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá. Su afán. Basta cada día. Su propio mal. Dígame. ¿A cuánto le gusta afanarse? Nadie. Menos mal que no se congregaron hoy. Tú no vinieras a lo que no se afana. De Dios lo bendiga. Capaz que la coja conmigo. Por internet lo ponga. Me está tirando. Si hoy estamos y mañana no estamos. Si hoy tenemos y mañana podemos quedarnos sin nada. Y sin nada. Miren el ejemplo. Frenquecito. En las Bahamas. Cuánto hasta millonario. Con sus mansiones. Con sus negocios. Hoy sabió el día antes el huracán estaba diciendo. Ese se desvía por otro lado. Vamos a seguir tomando. Vamos a seguir fiestando. Vamos a seguir aquí. Y en el momento dijo el Señor. Y ni aparecen ellos. Cuánto desaparecidos. Qué triste decirlo. Cuánto dolor. Y afanado. Y lo menos y lo más que dicen. No tengo tiempo a buscarle Dios. Porque ese pueblo de La Bahama es fuerte. Es duro. Amén. Es duro. Por eso es que Dios le manda lo que le tiene que mandar a los duros. De corazón. De servir. Alabado sea Dios. Pero en todo hay un tiempo. Vivimos un día a la vez. Un día a la vez. Tenemos que vivir. ¿Es cierto o no? Había un hombre. Treinta y ocho años. Frente a un estanque. Díganme. Estaban treinta y ocho años. Me imagino. Saquen cuenta de quien lleva treinta y ocho años esperando una respuesta. Yo creo que aquí eran muchos. Yo llevo cuarenta, cincuenta. No es nada todavía. Treinta y ocho años esperando. Que alguien lo ayudara a entrar al estanque. Y ese veía que otro llegaba. Y salía mejor. Pues si salió. Llegó fulano. Así es lo que escucho. Llegó fulano. Y ya está en una posición. Y yo ni conozco quién es. Es que tú no tienes que conocer. ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Hay gente que sí. Ni lo conozco. Y está en una posición. Pero a lo mejor lo conoce yo. Yo te pregunto. ¿Quién conocía a David? Cuando Samuel llegó a casa de Israel, ni el papá se acordaba de David. ¿Y dónde estaba David? ¿Y dónde estaba David? En el monte. Con las ovejas. ¿Pero tú sabes lo que está haciendo David? Preparándose para lo que iba a enfrentarse. Venía el león. ¡Uy! Y lo mataba. Venía el león. ¡Uy! Y lo mataba. Y cuando dijo, ahora voy a matar a un goleado. Pero no lo voy a matar yo. Yo mataba a León, pero a este goleado lo va a matar Jesús. Alabándose el nombre de Jesús Santo. Y nadie se acordaba. Entonces hay veces de que ven a uno. Que Dios lo bendice. Y a él no. Y empiezan a decir, ¿y por qué a este? Y a mí no. Y eso está en los mismos trabajos. Cristianos en los mismos trabajos dicen. Pero fue una niña. Mira. Y empieza con la envidia. Y qué feo eso entre los mismos hasta hermanos que trabajan juntos. Chocan. Con celos, con envidia, con tierna. Criticándose uno a otro. Y después llegan aquí a la iglesia. Y están uno por una mano y otro por otra mano. ¡Gloria! ¡Qué gloria a Dios! ¡Qué gloria a Dios! Arréglate con tu hermano. Si en el trabajo parecen dos fieras. Así es. ¡No! ¡Qué locura! En el trabajo parecen fieras. Que se quieren comer. Y después aquí hasta se tiran de rodillas. Tu oración no está llegando. Ni a las luces. No al techo. Así es. ¡No! No sabe. No sabe. Se echó a perder el mensaje. ¡No! La cosa está más buena. Llegó el tiempo también de... Entonces, pelea en la casa. Pelea en los trabajos. Y hasta pelea dentro de la iglesia. Si viene aquí esto. Dígame. Dígame. Entonces aquel hombre veía que otros prosperaban. Y recibía la bendición. Y él todavía cojo esperando. Pero ¿en quién estaba esperando él? En un hombre. En alguien humano. Alguien y que el ángel lo ayudara. Pero cuando llegó los 38 años. No lo dice la Biblia. Pero seguramente dijo. Si quieren que me metan en el estanque. Si no, que no me metan. Si quieren que hagan lo que quieran. Ya me da lo mismo. A mí lo que me interesa es irme con Cristo. Cuando es un cambio de actitud. Viene la bendición. ¿Cuántas veces nosotros le preguntamos a Dios. ¿Cómo estamos delante de ti? No es que cambie a esta. Es que cambie al otro. ¿Cómo yo estoy? Delante de Dios. Y como yo estoy delante de Dios. Y después que tú me cambies. Me arregles. Entonces haz lo que tú quieras hacer con el otro. Pero en el tiempo se encararás. Tú lo cambiarás. En el tiempo tuyo tú la vas a cambiar. Alabado sea Dios. En el tiempo tuyo vas a hacer lo que tengas que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús Santo. Y en los 38 años. Llegó Cristo. Le envió. Y le dijo. Arriba. Levántate. Toma tu lecho. ¿En qué tiempo? En un momentico. En un momentico. En un instante. Dios puede darte. Y me puede dar. La respuesta que nosotros queremos. Pero cada vez que viene la respuesta. Ahí no levantamos. Mira hay gente que triste. Que hasta salen del mensaje. De escuchar el mensaje. Y salen comentando. Criticando. Ay Dios mío. Empezó a tirarte. Y toda esa tiradera. Que no sé qué cosa. Y la tiene cobrida. Ay Dios mío. ¿Por qué no cambia? Porque lo que tú quieres. Que te digan lo que la carne quiere. Pero cuando te hablas. Que estás peleando. Que tienes celos. Que tienes envidia. Que está en contienda. En la casa. En el trabajo. En la iglesia. Entonces te molesta. Si es verdaderamente. Quiere un cambio. Quiere respuesta de Dios. Dile. Señor gracias. Porque tú me amas. Y me sigue hablando. Verdaderamente. Que tiene un Dios. Que me ama. Hay un Dios que me ama. A su nombre. Mira. No queremos que Dios nos abra. Lo que no nos gusta. Pero sí queremos decirle a nuestros hijos. Que cambien. Así es. Lo que a ti te gusta. Tanto. Amén. Amén. Pero si vemos niños brincando. No brinca ahí. Que te vas a romper la cabeza. Y el Señor te dice. No brinca tú. Que te vas a romper tú también. Amén. No mire estas cosas. Le decimos muchachos. No te miras a esos muñequitos. A esos muñequitos. Deja de la muñequita. Y dice. Mira muchachos. Pero tú estás mirando con hoguera. O tú estás mirando con hoguera. O tú estás mirando con hoguera. O tú estás mirando con otras cosas. ¿Qué me vas a corregir? Alabado sea el nombre de Jesús. Hay tiempo de adorar y de alabar. Alabado sea Dios. A su nombre gloria. Dios es bueno. Miren cuánto tiempo. Eliseo detrás de Elías. Sirviendo a Elías como criado. Y cada vez que Elías le decía. Quédate aquí Eliseo. Te voy a llegar. Quédate aquí. Si yo solté la doce de un. Te voy la maté. Ya solté todo. ¿Cómo que me queda aquí? ¿Tú estás loca? Quédate. ¿Sabes? Yo pienso que va a quedar. Pero yo no me voy a quedar. Y dice. Yo te voy a seguir. Y lo seguí. ¿Lo seguí o no lo seguí? Donde quiera aquí venía. Y donde quiera. El maestro. Mira si los homosexuales empiezan a mirar eso. Dicen que Eliseo y Elías eran homosexuales. Que no estaban tan pegados. Sí. Porque son tan diabólicos. Que pueden decir eso. Y que Dios los bendiga. Y llegó el momento que dijo Elías. ¿Qué tú quieres que yo te dé Eliseo? Dice. La doble porción del espíritu. A que no le digo. Yo quiero los zapatos esos que son de marca. ¿Eh? Si tú tienes una ropa. O tienes un traje. Porque hay gente que viene a ver. Hasta los trajes que tú te pones. En vez de escuchar el palabra. Y que ellos empiezan a ver. De la cantidad de trajes que tienen. Alabado sea Dios. Porque vienen a ver la ropa. Vienen a ver la vestidura. Vienen a ver la condición del otro. Y no vienen a oír la voz de Dios. Y dicen que su mirada está fuerte en Jesús. Y dijo Elías. Elías. ¿Qué quieres que yo te dé? Y le dije. Lo espiritual. La doble porción del espíritu. Y vienen. Y le respondió suave. Dura cosa pedido. Para que no vayas a pensar que lo espiritual se da suave. Fácil. Ah. Dura cosa pedido. Sí. Tienen que verme. Cuando yo sea arrebatado. Ahí hay algo bien profundo y espiritual. Si la comparamos al arrebatamiento de la iglesia. Hay que velar. Para ser arrebatado. Para ver al Rey de Reyes. Cuando venga la nube. Alabado sea Dios. Hay que estar velando. Porque Eliseo cuando le dijeron. Tiene que verme. Y no le digo. El día tal. Yo soy a ser arrebatado. A tal hora. Y a tal minuto. Vea ahí ese momento ahí. Que ahí esa va a recibirlo. No le digo ni la hora ni el día. Yo me imagino. Que Eliseo iba a comer y dice. Se me va a ir. ¿Ves? Caí en el baño. Pero se me va a ir. ¿Cierto o no? ¿Ves? Hay gente que se me va a ir dos horas. Imagínate tú si ella viene. Si viene Cristo. Alabado sea el nombre de Eliseo. Dirá yo me voy con Cristo en el baño. Porque lo bueno es estar bien contigo. Pero dígame si era la mentira. Descansaba Eliseo. Dormía Eliseo. Porque para ver el día. Y la hora. Que el día iba a ser arrebatado. Había que estar velando de día y de noche. Quiere decir. Que el tiempo. De Dios. No se dice. Y a cuántos de nosotros nos gusta preguntar. Y cuándo será. Que va a hacer algo. Y cuándo será. Que ya yo voy a salir de aquí. Y cuándo será. Que yo veo otra cosa. Y cuándo. Dios mío yo. Ya no sé. Y mira el reloj. Va al calendario. De mañana. Están pasando los días. ¿Cuándo es este? Y dice el señor. Yo no doy ni día. Ni hora. Ni fecha. Yo lo único que le doy. Es una promesa. Una palabra. Y lo de fe. La espera. Que en ese tiempo. Yo voy a lidiar contigo. De la forma que yo quiera lidiar. Pero yo voy a dar un tiempo. Mira que me diagnosticaron una enfermedad. Señor. Cuando tú me sanarás. He ayunado. He orado. He vigilado. Voy a la iglesia ahora todos los días. Porque cuando no estaba enfermo. No me iba. Hay gente así. Que cuando están enfermos. O se le viene un problema. En el matrimonio. O a los botas de trajo. Tú lo ves en la vigilia. Tú lo ves en los ayunos. Tú lo ves en los martes. Lo ves en la oración. Tú lo ves en la tatoca. Y me llaman. Voy a la iglesia. Dice. Ese le vino una prueba. Porque lo di oración. Tú no lo veías. Lo di ayuno no lo veías. La vigilia no lo veías. Alabado sea. Y nada más que venía un día a la semana. Ese estaba. Hasta que llegó la hora. Que el horno se lo pusieron caliente. Ese empieza a llegar. Y tú me preguntas. ¿Cómo está todo? Y me diga nada. Me botó la mujer. Me botó el marido. Me botaron del trabajo. Me diagnosticaron una enfermedad. Ah, yo sabría que pasaba algo. Llegó el tiempo señalado. Donde Dios empieza a lidiar con el ser humano. Permite la prueba para empezar a lidiar. Porque Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en el momento que Él quiere hacer. Pero, ¿qué pasa? Que Él mejor es lo que hace es cambiarnos, transformarnos. Para que le agrademos a Él. Y ese es el tiempo de espera. Está cambiando. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. Seguimos. Alabado sea Dios. Mi alma te alabo, Jesús. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Alabado sea tu nombre. Salmo 31.15. Aleluya. Gloria a Dios. Es real el Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Eso es. Dios es lindo. Dios es maravilloso. Salmo 31.15. Hay gozo para aquellos que quieren gozarse. Bendito Dios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dice el Salmo 31.15. Vamos a ver el 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos está mi tiempo. Líbrame de la mano de mis enemigos. Y de mis perseguidores. Para aquellos que dice que migración te va a sorprender, te va a deportar, te voy a mostrar algo ahora en la Biblia. Si el tiempo tuyo está en la mano de Dios, Dios es el que va a determinar si tú te quedas aquí, si te va a deportar, si va a hacer lo que sea. Y hasta pasa por donde está la inmigración y hasta te dicen, ¿quiere los papeles? Hasta te lo van a dar sin que tú lo pidas. Porque llega el tiempo que Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer. Alabado sea el nombre. Lo bueno es, como decía el de Salmita, mis tiempos están en tus manos. Eso es depositar toda la confianza en Dios. Es decir, mi seguridad está en ti. Cuando tu seguridad, tu confianza está en Dios. Tú crees que alguien en cual tú estás depositando, y yo estoy depositando toda confianza, toda seguridad. Tú crees que en el tiempo de Él no te va a dar lo que tú necesites y lo que yo necesito. No te va a responder, el sí te va a responder, si ya le digo a Jeremías 33, grájame a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces, que no conocemos. Vamos a la Biblia rapidito. Quiero tocar esta parte de Jesús. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo del 28, para ser más preciso y corto, para no leerlo todo, ustedes saben, que Jesús llega a Nazaret, y ahí empiezan a leer, y decían, wow, que sabiduría tiene este hombre. Mira como leía el libro de Isaías, y todo lo que Jesús estaba enseñándoles. Pero, cuando tú estás enseñando algo, y más que palabra de Dios, se te va a levantar el enemigo. El día que tú enseñes la palabra de Dios, como tú has escrito, y no se te levante el enemigo, examínate, hay algo que no te olvides. Siempre tiene que levantarse alguien, porque el enemigo no le gusta lo que tú estás enseñando. Alabado sea Dios. Por eso yo sé que hay algunos, gloria a Dios, que se están gozando porque Dios. Algunos no, yo creo que todos se están gozando porque aquí aman la palabra de Dios. Aquí se gozan por la palabra de Dios, alabado sea Dios. Aquí crecemos por la palabra que Dios da aquí, a través de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús Santo. Dice, vamos a leer el versículo 28 acá adelante. Al oír estas cosas, la que enseñaba Jesús, dice, todos en la sinagoga se llenaron del Espíritu Santo. ¿De qué se llenaron? De ira. De ira. ¿No se dan cuenta que cuando se enseña la palabra, siempre tiene que levantarse un iracundo? Que dice, me está tirando, está esto, no me gusta. Siempre tiene que levantarse un iracundo. La ira se le levanta cuando la palabra le toca a nadie. Cuando la palabra le toca a nadie a uno, a veces así. Pero cuando tú tengas el Espíritu, le dices, gracias Señor. Pero la ira no va a manifestarse. Que se manifiesten los frutos del Espíritu, pero no la ira. Y entonces ellos se levantaron en ira. Y miren lo que hicieron. Quisieron hacer. Porque en el tiempo señalado era que iba a pasar. Dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Los llevaron a su y los buscaban más afuera. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñararnos. Tirarnos, así decirle, arriba. Más él pasó por el medio de ellos. ¿Y qué pasó? Y se fue. ¿Por qué no lo pudieron matar? ¿Eh? ¿Por qué no lo pudieron matar? Porque no era el tiempo todavía. Porque no era el tiempo todavía de que él muriera. Porque el problema es que donde él iba a ir no era de una montaña para abajo. Era una cruz. ¡Aleluya! Porque ya era eso lo que estaba prometido. Estaba escrito. Escrito estaba que él iba a morir en la cruz. Que él iba a llevar todos nuestros pecados, toda nuestra enfermedad. La iba a clavar en la cruz. No era de una montaña, una ropa para abajo. Él era la cruz. ¡Aleluya! Se iba a hacer maldito. A su nombre, gloria. Por ti, por mí. Por eso no era el tiempo. A su nombre, gloria. Y si Cristo no era el tiempo, no era el tiempo, no era el tiempo, a su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria! Y si Cristo no era el tiempo, escuchen esto, para que puedan entenderlo. Y lo iban y lo querían matar, y él pasó en medio de ellos. ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? Nadie. Entonces, ¿por qué tú tienes miedo que te toque migración? Si Cristo va ahí contigo, de migración está en el agua y Cristo va contigo. Y si a él no lo tocan, a ti tampoco te van a topar. Si a ti te están diciendo, te van a matar, está con Cristo. Si Cristo no quiere que ese sea el momento que te maten, te hacen así. O te van a disparar y dicen, aguántate que todavía no es el tiempo. ¡Gloria a Dios! Todavía no es el tiempo. Es así, sierva. Te dispararon, tiene bala por aquí, bala por allá, pero todavía, mira, tenía que parir. Una niña. Jalabado sea Dios. Y el diablo quería matar a mi hermana Marta, pero no era el tiempo. ¿Es cierto o no? Todavía el hermano Carlito estaba esperando para casarse con él. Y decía, señor, no, tú te tienes que casar con un varón. ¡Gloria a Dios! No es el tiempo. Y ella, ya ves que tengo la bala por aquí. No, tú puedes tener llena de bala, que todavía no es el tiempo. Entonces, entonces, entendemos que hay un tiempo ya señalado. Y cuando llegó el tiempo, de que fuera a la cruz. Imagínense otra cosa. Escuchen esto. Cuando estaba en esa marina, que dijo, pasa de mí esta copa. ¿Cómo él estaba? Mágame. Ya no aguanto. Y ella le dijo, espérate que todavía, 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 todavía tengo que coger y preparar a alguien a juda para que te entregue y todo lo demás. Aguántate un momento. Aguántate. Pásale a mí esta copa. No aguanto. Quieto. Quieto. Aguántate y tómate esa copa ahí, aunque sea amarga, pero todavía no va para la cruz. Fíjate que cuando vio a juda, le dijo, lo que vas a hacer ahora ya. Y él estaba ya empujando, empujando el propósito. Ya llévame. Por eso le dijo hasta a mí, o si le dice enemigo, es capaz que se hubiese parado el propósito. Dice, déjame decirle a mí, que me dé un beso y que me dé un abrazo. Se despide de mí, pero yo voy para la cruz. Y él va para el infierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero llegó el tiempo señalado de Dios. Y a Sara y a Abraham le llevó el tiempo. Le llegó el tiempo. Cuando dijo, Sara embarazada. ¿Qué? ¿Y cómo se embarazó? Dígame, ¿cómo se embarazó? Dios sabe cómo lo embarazó. Dios sabe cómo lo hizo. Pero lo hizo. Porque lo que él promete, él lo cumple. Lo que él dice, él lo hace. Y él no hace falta pedirle ayuda a hombre ni a nadie. Él le dijo, te lo voy a hacer y lo vas a ver, te lo voy a hacer. Alabado sea Dios. A su nombre y gloria. Pero aquí fue un tiempo que Sara tenía que esperar. Y que Sara se riera. Y que Sara pensara. Y que Sara dijera todo lo que quise recibir. Y ahora, y mira la bendición que recibieron. Y mira la bendición que recibieron. A Isaac. Y después que llegó ese tiempo. Que le dio Isaac. Vino otro tiempo. Que le dijo a Abraham, ve y sacrificame. Mirá, ¿cuántos de nosotros después que Dios nos da la bendición? Te dice, Señor, te la voy a quitar o te la quito. Mira, ahora que digo, te la van a quitar o te la quito. Yo he escuchado a pareja que me han dicho a mí. Ya no aguanto a mi esposo. Le he dicho al Señor, corando. ¿Me lo quita o te lo mando? Ya no lo quito, Jesús. Ya no doy más. ¿Me lo quita o lo mando? Te lo mando para allá. Porque ya no lo soporto. Y el Señor te dice, ni te lo voy a quitar, ni me lo mande que yo te lo voy a recibir. Eso es tuyo. Tú dijiste que ese era el tuyo. Tú dijiste que ese era el tuyo. Y el gente que después que se casa no lo quiere. Pero si tú fuiste, ¿qué lo pediste? Se fueron. Es cierto. Después que piden, no lo quieren en el paquete. No me cuadra. No me cuadra. Quítamelo. Que el Señor me invité yo. Pero si tú me lo pedías. Tú hacías cosas que te decían, no lo hago. Yo lo hago. No lo hago. Yo sí lo hago. Y ahora, quítalo. Cámbialo. Nada más doy más. Y el Señor seguramente te dice, si ese paquete me lo pediste tú. Y yo te lo mandé. Y me lo mandé. Y te lo mandé como tú lo querías. Si tú lo querías, enojado. Si lo querías alcohólico. Si lo querías drogadestas. Si lo querías como lo querías. Tú me lo pediste y así mismo te lo di. Ahora, espera. Y se lo pidió a Isaac. Le pidió a Isaac. A Abraham. No se lo pidió a Sara para que Sara no se volviera rey. Dice, se le va a acabar ahora la risa a Sara. Déjame la pedir a Abraham. Y en el tiempo que iba a sacrificar. Dios entonces le dio con Abraham en otra área. ¿Hamos entendido todo? Primero le dio en la espera de una situación, en una condición. Pero luego que tiene la bendición, lo prueba en otra área. En el que Dios dijo. El área que nos gusta a nosotros, que nos duele, la sentimental. Ahora voy a dar a Cristo, Señor bendito que vos. ¡Ando, santo! Ah, ahora lo voy a ver cómo está en el área sentimental. ¡Santime! Es que está así. Déjame ver cómo ahora trabajo. Le digo, prepara todo y arranca con el muchacho a sacrificar. Y en el camino, Dios le pone en el sentido de esa ley. Dice, está la reña, está todo preparado en el muchacho. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué le dice ahora? Dios proveerá. Cuando Dios escuchó esa palabra, que en el tiempo de Él va a proveer, Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Dios proveerá. Ese cordero lo va a proveer. Esa bendición la va a proveer. Eso que tú necesitas lo va a proveer. Porque es Dios el que va a proveer. No es el hombre que provee. Es Dios el que va a proveer. Dios proveerá. Me imagino que el Señor dijo. ¡Está aprobado! ¡Ah! Tiene la mejor graduación. ¡Qué lindo Dios! ¡Aprobó! Y cuando va a llegar el momento, levanta el puñal. Y ya en el último instante. Yo me imagino que iba bajando así. Y ahí vemos a los parecidos. Y le dijo, aguántate. Que en el tiempo señalado, tú dijiste una palabra por tu labio y lo creíste en tu corazón. Y esa palabra le agradó al Dios que está allá arriba. ¡Jalabado sea Dios! Y como le agradó al Dios que está allá arriba, esa palabra que dijiste, mira hacia allá que ahí está el cordero. ¡Jalabado! ¡Jalabado sea Dios! ¡Jalabado sea Dios! En el tiempo señalado, llega la bendición para ti y para mí. Y en la Biblia y en Hebreo dicen, hoy es el día. Hoy es el día. No es para mañana lo que pueda ser hoy. Hoy Dios te trajo. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te ha dicho que es en el tiempo de Él. Hoy es el tiempo. No diga, no cambia, no va a cambiar. No, no, es en el tiempo señalado de Dios que va a venir la respuesta. Lázaro estaba muerto y Dios esperó en el tiempo señalado. Mira cómo me lo dio la frase. Cuatro días. Para cuando Marta dijera, es que ella llegue. Dice el Señor, es el tiempo señalado. Yo podía levantarlo en el mismo día. O decir, como dijo el cinturón, envía la palabra. Lázaro se levantó. No, 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 voy a ir allí donde está el sepulcro. Voy a esperar que digan que llegue de más. Voy a mirar a todo el mundo llorando, a todo lo incrédulo ahí reunido. Para cuando ellos digan, ahora vas a ver cómo se levanta Lázaro. Porque llegó el tiempo señalado. Llegó el tiempo señalado el cuarto día. Y Jesús no le dijo, al cuarto día lo levanto. Él no le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea Dios. Él no le dijo, el cuarto día me voy a aparecer y vas a ver cómo se resucita. No, no, si crees vas a ver la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Y en el cuarto día levantó Lázaro. Y hoy es el día. Que tú vas a ser levantado, que tú vas a ser restaurado, que tu matrimonio puede cambiar, que tu vida puede cambiar. Hoy es el día. El día señalado es hoy. Para que tú recibas lo que viniste a buscar. Y le estoy hablando a la gente de fe. Así es. Lo increíble no pueden entender esto. Los de fe no pueden entender. Cerramos los ojos. Señor, te damos gracias, Padre. Por tu gran amor. Por tu gran misericordia, Señor. Porque tú eres grande y para siempre. Son esa misericordia. Tú conoces la condición de cada uno de los que hemos llegado aquí. Ya es tiempo de orar, de grabar, de buscar tu rostro. Porque tú vienes pronto. Ya las señales están cumpliendo tu alma. Tú vienes pronto, Señor. Es tiempo de buscarte en espíritu y en verdad. Es tiempo de soltar toda la mundanalidad, toda carnalidad. Y buscar tu rostro, Señor. Es tiempo de estar en comunión los unos a los otros. Es tiempo de amarnos los unos a los otros. Es tiempo de levantarnos las manos los unos a los otros. Este es el tiempo, Señor. De estar a cuenta contigo, Señor. Gracias a Jesús. Amén. Y amén. ¿A cuánto Dios no le ha hablado hoy? Menos mal. Están despiertos. Si Dios te habló aquí esta noche, vamos a adorar. Vamos a alabar. Y vamos a pedirle a Dios, si hoy es la noche, señalada, y hoy es el tiempo que tú me vas a dar la bendición que yo estoy esperando, tú lo haces. Si no, seguiré esperando. Vamos a ponerme aquí, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar. Ahora, si quieres pasar adelante al altar, el altar está abierto. Para aquellos que quieran decirle al Señor lo que tengan que decir, aquí adelante en el altar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya es el tiempo. De que esas lágrimas se conviertan en alegría. Ya es el tiempo. Alabado sea Dios. De que ya lo que te molestaba no te moleste más. Ya es el tiempo de que ven y digan, voy a adorarte, Señor, voy a alabarte. Todo aquello que Dios le ha hablado que quiera pasar aquí adelante, puede pasar. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es tiempo de venir a adorarnos, aleluya. Es tiempo de alabarnos, de glorificar a Dios. Todo el que Dios le ha hablado, que está desesperado, que está esperando respuesta de Dios. Y viene aquí al altar del Señor y dice, Señor, yo voy ahora a presentarme en una situación, en una condición que solo tú es el único que puede hacer algo por mí. Y este es el tiempo de buscar la presencia de Dios. No te sientas mal porque todavía no has visto respuesta. No te sientas mal porque a otros Dios le ha respondido y a ti no. No te sientas mal. Cuando tú veas que otros eran ansias de entrar metidos en el estanque y tú todavía estás esperando. Aunque el problema ya viene, sea de cuatro días. Aunque tú veas a la familia que no son, no hay cambio. Dios, va a ser algo. Dios, va a ser algo. Dios, va a ser algo. Tus caminos, Señor. Y enséñame. Tú serás mi Señor. Encamíname en tu verdad. Y enséñame. Sepet utilis. Pero... Y en ti es verdad. En ti... Que en la cara esté compiñada pormelo. Alegro besito. Ya. Y enséñame en ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!